Las redes sociales fueron un instrumento fundamental, inteligente en la campaña de la Libertad Avanza, en lo que fue la primera vuelta, la segunda vuelta, el balotaje, digamos primaria, primera vuelta, y balotaje tuvieron una herramienta a través de las redes sociales que tuvo una penetración realmente importante y que le permitió a Javier Milei llegar con su discurso a mucha gente. Lo veníamos diciendo, Irina, es una herramienta que la utilizó bien, pero ahora la va a utilizar ya como instrumento de gobierno, ¿verdad? Sí, como cuentas gubernamentales certificadas por las redes sociales, hablamos de X, XTwitter, Facebook e Instagram, que son de meta, y durante todo este tiempo, desde el 10 de diciembre, se fueron organizando, vamos a repasar, porque pasaron cosas esta semana, ¿vale? El lunes pasado repasamos un poco, pero fueron cambiando de nombre y migrando seguidores. En X, XTwitter, vocería-ar, es una cuenta que se usa a partir de ahora para los comunicados oficiales, todos los días. Entonces, si queremos enterarnos de lo que se va a decir, por ejemplo, hoy a las 8 o 9 de la mañana, vamos al... La conferencia de las 11, después sale resumida, por ejemplo, en arroba, vocería, guión, bajo ar. Sí, la oficina del presidente electo, en Twitter es OPEARG, en Instagram, sin embargo, se llama vocería presidencial, la vocería, y la oficina de Milei, Oprah, diferentes son las cuentas personales de Milei. Vamos a Instagram, porque allí se crearon diferentes cuentas de ministerios. Perdóname, todo lo que surge acá es información oficial. Sí, es información oficial. Es información oficial. Digo, son cuentas de consulta para la ciudadanía, obviamente para nosotros, todo lo que aparece acá a partir de ahora es oficial. Sí, de hecho son cuentas que pertenecían a los gobiernos anteriores y que se llaman activos digitales, que por una resolución dispuesta en el 2017, van migrando gobierno en gobierno, de manera estipulada en esta resolución que comento. En Instagram están estas nuevas cuentas, Ministerio de Seguridad, de Justicia, de Salud, y atentí con esto, que es lo que generó ruido la semana pasada. A ver, a ver. Ministerio de Infraestructura y de Capital Humano, nuclearon diferentes ministerios, por ejemplo el de Capital Humano, tuvo trabajo, cultura, desarrollo social, y en consecuencia todos los seguidores de estos ministerios que comento, de cultura, trabajo, desarrollo social y cultura, fueron a parar esta nueva cuenta de Ministerio de Capital Humano. Lo mismo pasó en Infraestructura, que también nucleó obras públicas, vivienda y transporte. Pero ¿qué pasó? Nuclear cuatro ministerios en una sola página, según declaraciones de meta, porque no se puede desde la semana pasada seguir ni dejar de seguir esta cuenta. Y en las redes muchísima gente denunció que nunca siguió a este ministerio. Claro, porque no existía. Está tildada la página. Ah, mirá. Tiene un bug, que es un error, y que mientras se nuclea la información y los seguidores de los otros ministerios, todavía está en proceso de migración. Por eso tiene tantos seguidores el Ministerio de Capital Humano, casi cuatro millones de seguidores. Ningún ministerio tenía esos seguidores. Si los vemos son 300.000, 400.000, como mucho. Y esto se va a solucionar cuando terminen de pasar los seguidores. Pero así son las cuentas verificadas. Van a ver que tiene un tilde azul o gris, según la red social. Bueno, Iri nos va a confirmar cuando esté funcionando. Así que seguramente en el transcurso de la semana tendremos novedades. Exactamente. Gracias. Seguimos con Silvia.